Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacerlo sufrir? ¿Quién me diga por qué? Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así, y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Darío Gómez, el único rey del despecho Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' dentro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos 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 Yonales Olor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Si mi presencia te incomoda Para poderlo mirar Me voy Me voy Me voy de aquí Para que vivas Tu romance No te preocupes Ya entendí Tus indirectas No hace falta Que me mientas Me voy Para no estorbarte Si lo insinúas Cada vez Que al frente De este idiota Estás Lo sé No creas Que no me doy cuenta Es que muy bien Lo disimulo Pero hasta hoy Voy a llenarme De coraje No tendrás Que terminarme A partir de hoy Renuncio Renuncio a ser Lo que soy Para ti Un pasatiempo Un instrumento Desechable Renuncio Renuncio al pobre Inviserable Amor que brindas Y renuncio A las caricias Que me diste Al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso Porque no pienso Volver Jamás Aunque quedáramos Los dos Para semilla En este mundo Hoy te desprecio Ya no estás Aquí en mi lente Como dije anteriormente A partir de hoy Renuncio Se lo insinúas Se lo insinúas Cada vez Que al frente De este idiota Estás Lo sé No creas Que no me doy cuenta Es que muy bien Lo disimulo Pero hasta hoy Voy a llenarme De coraje No tendrás Que terminarme A partir de hoy Renuncio 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 a ver pisoteado Mi orgullo Renuncio a ser Tu payaso De turno Te dejo libre Y no te esfuerces En buscarme Porque no vas A encontrarme Nunca más En este mundo De tu amor Oye Oye mi vida Como lograste Que para ti Solo fuera mi amor Con tus caricias Con tus caricias Me atrapaste Y sin salida está mi corazón, tan audaz no te creía yo. Y a qué viene, que me despidas ahora, de qué modo. Voy a alejarme de ti, me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte, que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Música Me excitaste, de tal manera, y cómo vas a evitar mi pasión, por ti. Y a qué viene, que me despidas ahora, de qué modo, voy a alejarme de ti. Música Me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte, que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. El día en que yo me muera, pa' qué tanto requisito, Música Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito, que en la caja de madera, yo pueda dormir tranquilo. Música Aquellos que me querían, miraran con desconsuelo, mi pálida es cristalina, y mi cuerpo frío e incierto, Música Yo encabezaré la fila, camino pa'l cementerio. Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, Música Yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne, Música Y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme. Música Empieza a correr el tiempo, y yo a entrar en el olvido, Quizás una flor y un rezo, de un familiar o un amigo, Música Yo sé que un día mi recuerdo, no traerá calor ni frío, Música Al fin y al cabo la vida, es camino hacia la muerte, Música Todo aquel que la transita, así vaya lentamente, Seguro que la termina, y al final Dios y su suerte. Música Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, Yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne, Música Y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme. Música Cuando te perdí, sentí un dolor, sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir, Música Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, Vi tu error, Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir, Volviste a mi, Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más, Fuiste quien me dio esta herida, y crees que soy un arco iris, Que fácil desaparece, te equivocas ahora sobreviviré, Vuelvo a vivir, Sabiendo amar, ya mi suerte cambió, Puedes contar que para siempre te olvidé, Ya otro amor, Salvo mi vida de esa pena que lloré, Y viviré, Porque otro amor llegó con fuerza para amar, Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar, Tu has de saber, Que no haces falta sin ti sobreviviré, Fue imposible para mi, Volver a empezar, Borrando fibras, Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón, Y durante mi soledad, Sentí lástima de mi que hasta lloré, Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé, Ya soy feliz, Ya soy feliz, Y con la suerte que otro amor, Abrió las puertas a mi ser, Puedo gritar que viviré, Puedo volver a sonreír, Si ya tengo quien me quiera, Ya no haces falta por favor, Vete de mí, Y viviré, Porque otro amor llegó con fuerza para amar, Y en mi anhelo de vivir, Y en mi anhelo de vivir, Tengo mucho que entregar, Lo has de saber, Que no haces falta sin ti sobreviviré, Lamento lo que sucedió aquel día, Que te hablé con ironía, Que ya nunca iba a volver, De rabia no pensé en lo que decía, Y hoy sin ti me voy a enloquecer, Al rato que ya estaba arrepentido, Yo me devolví a buscarte, Y no te pude encontrar, No sé que voy a hacer sin tu cariño, Sin ti mi vida no se puede hallar, Si ahora comprendieras, Las ganas que tengo, De volverte a ver, Pero tú te alejas, Cuando más de cerca te quiero tener. ¿Por qué nos alejamos disgustados, Como los enamorados, Que no pueden dialogar? ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar. Ahórrame llorar de sentimiento, Quítame este sufrimiento, Dime que no te perdí, Solo en tus brazos hallaré el consuelo, Sabes que no puedo vivir sin ti. Si ahora comprendieras, Las ganas que tengo, De volverte a ver, Pero tú te alejas, Cuando más de cerca te quiero tener. Yo entendí que por nada, En la vida me ibas a cambiar, Por supuesto tenías mi confianza, Y respeto hacia ti, Que te hice, Para merecerme, Todo lo contrario, Ya no eres aquella persona, Que un día conocí, Fue mi amor, Que por nada del mundo, Debiste cambiar, Y otro imbécil, Me deja por fuera, De tu corazón, Es tu idiota, Que al igual contigo, Puedo compararlo, Convencido, Convencido, Que tu hipocresía, No tiene perdón, Vas a ver, Que tu misma traición, Me sirvió pa olvidarte, Vas a ver, Que después de darte tanto amor, Voy a odiarte, No estoy donde querías llegar, Hay de ti, Que no ves donde estás, Sin respeto y sin amor, Más amor, Por favor, En tu amor, Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacerlo sufrir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente Demostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! Me derro por Dios Que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas así Y me pagas así ¡Vamos, dice! Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado por borracho y bandido Pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta no traes con qué Yo quiero volver Y hay una fila que se muere por este mes Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé, ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Ni renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo Oye mi vida, como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Día que viene Que me despidas ahora De que modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme esperar Para pensar en darte el corazón Me excitaste Me excitaste De tal manera Y como vas a evitar mi pasión Por ti Por ti Y a que vienes Que me despidas Y a mi amor Y si es eso Te dejo en medio Te dejo en medio Te dejo en medio Que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. El día en que yo me muera, pa' qué tanto requisito, si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito, que en la caja de madera, yo pueda dormir tranquilo. Aquellos que me querían, miraran con desconsuelo, mi pálida es cristalina, y mi cuerpo frío e incierto, yo encabezaré la fila, camino pa'l cementerio. Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, yo sentiré los lamentos. Tierra y flores en mi carne, y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme. Empieza a correr el tiempo, y yo a entrar en el olvido. Quizás una flor y un rezo, de un familiar o un amigo, yo sé que un día mi recuerdo, no traerá calor, no traerá calor ni frío, al fin y al cabo la vida, es camino hacia la muerte. Todo aquel que la transita, así vaya lentamente, Seguro que la termina, y al final, Dios y su suerte. Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, Yo sentiré, yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne, Yo hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme. Cuando te perdí, sentí un dolor, Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir, Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, Vi tu error. Me he sobrepuesto, y ya sin ti aprendí a vivir, Volviste a mí, Pero da vuelta, que ya no eres bienvenida nunca más. Fuiste quien me dio esta herida, y crees que soy un arco iris, Que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir, Sabiendo amar, ya mi suerte cambió, Puedes contar que para siempre te olvidé, Ya otro amor, Salvo mi vida de esa pena que lloré, Y viviré, Porque otro amor llegó con fuerza para amar, Y en mi anhelo de vivir, Tengo mucho que entregar, Tú has de saber, Que no haces falta, sin ti sobreviviré. Fue imposible para mí, Volver a empezar, Y durante mi soledad, Borrando piuras que tu ser dejó en mi corazón, Y durante mi soledad, Sentí lástima de mí, Y hasta lloré, Y hoy me avergüenza, Saber que tanto te amé, Ya soy feliz, Ya soy feliz, Y con la suerte, Que otro amor abrió las puertas a mi ser, Puedo gritar que viviré, Puedo volver a sonreír, Si ya tengo quien me quiera, No haces falta, Por favor, Vete de mí, Y viviré, Porque otro amor llegó con fuerza para amar, Y en mi anhelo de vivir, Tengo mucho que entregar, Lo has de saber, Que no haces falta, Sin ti sobreviviré. El día en que yo me muera, Pa' qué tanto requisito, Si alguno siente tristeza, Que haga un silencio bonito, Que en la caja de madera, Yo pueda dormir tranquilo, Aquellos que me querían, Miraran con desconsuelo, Mi pálida es cristalina, Y mi cuerpo frío e incierto, Yo encabezaré la fila, Camino pa'l cementerio, Y cuando llegue al momento, En que la tierra me trague, Yo sentiré los lamentos, Tierra y flores en mi carne, Y hasta gritaré en silencio, Cuando empiecen a dejarme, Empieza a correr el tiempo, Y yo a entrar en el olvido, Quizás una flor y un rezo, De un familiar o un amigo, Yo sé que un día mi recuerdo, No traerá calor ni frío, Al fin y al cabo la vida, Es camino hacia la muerte, Todo aquel que la transita, Así vaya lentamente, Seguro que la termina, Y al final Dios y su suerte, Y cuando llegue al momento, En que la tierra me trae, Yo sentiré los lamentos, Tierra y flores en mi carne, Y hasta gritaré en silencio, Cuando empiecen a dejarme, En que la tierra me trae, En que la tierra me trae,